Vamos a ver a continuación un pequeño abreboca del tema que vamos a tratar, o que va a tratar lo de lino a continuación. Adelante. 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 Vivir la historia, recordar la historia, vivirla, sentirla, actuarla y llevarla al cine, llevarla a la familia venezolana, llevarla a cada uno de los hogares, pero sobre todo mantener esa memoria histórica viva, parte de lo que nos ha dejado lo que fue esa primera temporada de Carabobos, Caminos de Libertad, pero que no quedó allí. Viene una segunda temporada, una segunda temporada que no escogió un mejor día para estrenarse que un 19 de abril, donde Venezuela exalta nuevamente esa independencia. Nos acompaña el creador, el jefe, si pudiese decir, el líder, para no decir jefe, de lo que ha sido ese trabajo inmenso que se ha llevado a cabo para poner esta serie en pantalla. Luis Alberto Lamata, gracias por acompañarnos en Venezolana Televisión. Bienvenido a este su punto de encuentro. Para nosotros es un honor, un placer tenerlo como invitado el día de hoy para hablar de ese estreno que se viene el día de mañana. Estrenamos una segunda temporada. ¿Qué va a encontrar el público venezolano en esta nueva entrega que nos trae Carabobos, Caminos de Libertad? Mira, bueno, gracias, gracias por la invitación. Y sobre todo porque, bueno, tú hablas de la palabra líder. Te confieso que este es un equipo gigantesco, enorme de gente. Somos cientos de personas. Emocionados por la oportunidad de echar un cuento sobre nuestra historia, sobre venezolanos como nosotros. Porque yo creo que eso es lo fundamental de la serie. Es acercarnos a la historia, pero no desde un punto de vista, si tú quieres, académico o estrictamente militar, político, social. No, no, es ver a los seres humanos que pelearon esa batalla. La miniserie se llama Caminos de Libertad precisamente por eso, porque son como muchas vidas que desembocan el día de la batalla. De personajes históricos, como el caso de Bolívar, como el caso de Negro Primero, pero también de otros personajes que representan al hombre de a pie, a la mujer de a pie. Hay algo que siempre hemos hablado y que siempre se destacó, lo destacaba en su momento el presidente Chávez con respecto a la historia de Venezuela, ¿no? Y él hablaba de la historia no contada, ¿no? Los libros, usted habla del tema de los libros, el tema de la cátedra, y la historia siempre se quedó como, se quedó en un espacio o una forma de contarlo, y así se repitió durante muchos tiempos, pero hay una historia no contada, una historia donde esos hombres y mujeres de a pie, que fueron parte importante de lo que fue la independencia, quedaban invisibilizados. Y esa primera participación que usted nos da, donde habla de ese pueblo de a pie, que hizo parte de la historia de la independencia, se ve reflejada en la pantalla. ¿Cómo ha sido ese trabajo para recrear a todos los personajes de quienes hacían parte de las batallas y de todo lo que fue la gestión independentista? Mira, ese es el gran reto, porque esos son seres humanos, esos son seres humanos que aman, que tienen miedo en batalla, que superan esos miedos, unos son héroes, otros no tanto. Es decir, tú ves esos enormes ríos, como decía hace un momento, que desembocan en la batalla, y cada historia de esas merece ser contada. En su gran variedad, o sea, por decirte, poco se sabe de las mujeres que participaron en la batalla de Carabobo. Nosotros echamos el cuento, ya el espectador que vio la primera temporada lo conoce, afortunadamente fue una primera temporada exitosísima. Uno de los personajes que más interesó fue el del Cabo Capote, interpretado por Camila Curti, donde ella hace una chica que quiere participar en batalla y debe disfrazarse de hombre para hacerlo. Ahorita le damos continuidad a esa historia. Nuestras primeras seis horas llegaron, o van a llegar, porque ahorita vuelve a salir el aire, pero cuando salió en su momento, llegó hasta el, digamos, primer enfrentamiento militar. Ahora vamos hasta el final de la batalla. Ahorita viene como quien dice la parte más emocionante de ese combate, pero sí tratamos con todo el equipo de no perder de vista, como te digo, al ser humano. La esencia. O sea, no perder esas vidas. Queremos que el espectador sienta, porque así es de alguna manera, que todos los venezolanos participamos en Carabobo. Claro, cada uno desde su individualidad, sumándose a lo que fue esa lucha colectiva de todo el pueblo venezolano. Ahora, el día de mañana tenemos esa nueva entrega, estos nuevos capítulos. ¿Qué se va a encontrar allí? ¿Qué nos trae esta nueva presentación de lo que es Carabobo, Caminos de Libertad? Mira, le da continuidad, como te digo, a muchas de las historias. Ya comenté la del Cabo Capote, que tiene una misión muy importante en batalla. Lo vamos a ver a través de ese combate. Y vamos a saber algo de su pasado, para conocerla. Pero vamos a ver también a Bolívar. Vamos a ver no solamente el Bolívar, que está en batalla, el estratega que está tratando de ganar un combate fundamental, sino que nos vamos a ir un poco al pasado para contar qué pasó previamente a la batalla de Carabobo. Bolívar vivía en ese momento una situación personal muy particular, porque estaba por romperse y terminarse una relación que para él fue fundamental, que es con Pepita Machado, que era su pareja de ese momento. Pepita, no voy a hacerle spoiler, no voy a decir que ocurre. No se puede dar muchos detalles. No voy a decir que ocurre, pero es una relación que está viviendo momentos culminantes, pero a la vez está tomando decisiones tácticas y estratégicas muy importantes. Pero insisto, no queremos perder nunca de vista al ser humano, al Bolívar ser humano. En paralelo tenemos a Negro Primero, un personaje que para nuestra historia es fundamental y del que se sabe muy poquito. Nosotros echamos el cuento de Negro Primero y sus relaciones con Juana. Juana, Negro Primero interpretado por Ender Machado, un actor que hizo un trabajo extraordinario. Yo no puedo pensar ahora en Negro Primero sin ver el rostro y el trabajo de Ender. Y de su pareja, de Juana, el Inés Figueroa, una grandísima actriz. Entonces contamos ese cuento, el de Negro Primero en batalla, pero también el Negro Primero que va hacia la batalla, que tiene un pasado, que está levantándose a Juana, que quiere formar una familia con Juana. Aunque está en los libros de historia y todos lo sabemos, tampoco voy a hacerle spoiler del final de Negro Primero. Algo que usted relata y lo relata muy bien es el tema de no perder la esencia a los personajes. Y yo creo que eso es parte importante de lo que rescató esa primera entrega de Carabozco, Camino de Libertad, es el ver, el lograr ver a los héroes de la independencia, no como esos seres inalcanzables, sino como esos seres humanos que sufren, que lloran, que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen tormentas internas, que tienen cualquier cantidad de situaciones como las vivimos cada uno de nosotros. Y sin embargo, eso no los apartó de la lucha, no los desvió de la ruta, del camino hacia la gesta independentista. ¿Cómo lograr que esos personajes o que estos actores se metieran de lleno en los personajes? Porque usted destaca lo de Negro Primero y es así, uno ve la pantalla y uno siente que en realidad está esa persona allí. ¿Cómo se hizo ese trabajo para que los actores se entregaran de tal forma que encarnaran a cada uno de los personajes como si fuesen ellos en realidad? O sea, es que este elenco tiene la particularidad de que combina de una manera muy extrema gente nueva, gente que está empezando, por lo menos en cine y televisión, como puede ser el caso de Ender, como puede ser el caso de Linés, con grandísimos veteranos con una gran experiencia. Ahí tenemos a Francis Rueda, a Aníbal Grun, a Pedro Durán, a Ramón Hinojosa, o sea, la lista gigantesca. Y se dio una sinergia, si tú quieres, una mecánica muy interesante, de toda esa frescura de esta gente joven, con toda la veteranía y la pasión que pusieron todos en el proyecto. Porque es que eso fue lo más emocionante, de verdad yo me siento muy contento y muy admirado de la entrega de todo el equipo, tanto artístico como técnico. Tú hablabas de la mirada en la historia y a veces todas las miradas son importantes. Yo de alguna manera tengo fresco desde niño, cuando vas y visitas el paseo Los Próceres y ves las estatuas de Los Próceres arriba, que además por como están colocados y son grandotas las ves desde abajo hacia arriba y las ves distantes. Yo no dudo que esa mirada es importante también, para mí de niño lo fue. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Que esa estatua grandota baje y tú estés junto con él en batalla, que tú compartas con él en la batalla, ese es nuestro reto. Que tú los veas incluso dudar, que tú los veas incluso tener miedo, vacilar. Unos sí, otros no, pero todos los seres humanos reaccionamos de maneras distintas porque es un hecho tan tremendo como es una batalla, como lo fue la batalla de Carabobo. Eso es lo que queremos hacer, digamos compartir con el público. Ser capaces de meterlo en Carabobo desde el punto de vista humano. Ahora, sin duda alguna que la serie tuvo muchos retos, tanto por el tema de la realización y todo eso, pero trabajar o hacerla prácticamente en la época de pandemia. ¿Qué significó para usted que liderizó el equipo y para todo, tanto el equipo técnico como el talento que hace vida dentro de la serie para engranar y hacer ese trabajo y mantener todo lo que es la medida de bioseguridad y salir adelante en medio de esta situación? Yo soy sincero, con un cristo en la mano. Mira, no. Nosotros comenzamos el rodaje precisamente un 19 de abril. O sea, mañana se cumple un año. Ah, ok. Ahí hicimos las dos temporadas. Y comenzamos con la batalla en Tinaquillo. Éramos en algunos momentos 600, 700, mil personas. Y yo te confieso que estábamos preocupados. Tomamos todas las medidas de bioseguridad necesarias. De alguna manera estábamos como una pequeña burbuja y trabajábamos bajo el sol y con viento. Ah. Por la razón que fuera, si es por las medidas que tomamos, por el cuidado que tuvo la gente, no tuvimos ningún caso de COVID. Qué bueno. Los tuvimos cuando vinimos a rodar a Caracas. Imagínese usted. Pero fíjate tú, cuando éramos mil en Tinaquillo, vencimos al COVID. Digo, eso, estábamos como una pequeña burbuja, estábamos en un hotel donde se podía mantener cierta distancia, donde se tomaban las medidas de bioseguridad. Y yo, la verdad, le agradezco la vida que salváramos esa dificultad. Pero fue muy importante porque también todos veníamos, tanto actores como técnicos, veníamos, como todos los venezolanos y como el resto del planeta, de ese largo encierro. Y que de repente te dijeran, mira, tienes la oportunidad de crear, tienes la oportunidad de trabajar, si te cuidas, vale la pena correr el riesgo. Oye, yo creo que estábamos todos contentos por salir de la casa a entregarle al país la mejor miniserie posible. Además, hay algo que dentro de la serie, a lo personal me gustó, y creo que también ha marcado, que es el tema de la música. Y hay mucha participación del talento venezolano. También, ¿cómo se engranó esa parte dentro del trabajo? Sí, fíjate, en cuanto a la música, primero, digamos, el compositor de la música dramática de la serie es Francisco Cabruja, un grandísimo músico venezolano. Yo tengo ya varias películas haciéndolo con él, y me encanta, me gusta mucho lo que hace Francisco. Pero además, incorporamos algo que yo creo que es interesante, y que vamos a mantener también en la segunda temporada. Y es que en los créditos finales siempre viene una pieza alusiva a Carabobo, pero en un género distinto y con un artista diferente. Y ahí vamos a escuchar joropo, vamos a escuchar rock, vamos a escuchar música oriental. Es decir, recorremos la geografía del país con trabajos que tienen que ver con Carabobo y que le da la oportunidad a muchos artistas a mostrar su trabajo. Yo creo que es tan difícil poder hacer cine, es tan difícil poder hacer una miniserie de este tipo, que tú de alguna manera tienes la obligación a ser vitrina de tanto talento que hay en Venezuela. Ahora, vemos el cine, vemos la miniserie, vemos la historia. ¿Cómo combinar, porque lo decía el presidente el día que anunció el tema de la segunda temporada, él hablaba de la función del cine, de la cultura, del arte, de mantener viva la historia de los pueblos? En Venezuela se ha hecho ese tipo de trabajo. ¿Cómo reforzar, cómo afianzar el uso del cine, del arte, de la música, para que la historia se mantenga vigente dentro de los pueblos? Fíjate, los seres humanos, entre muchas cosas, pero nuestra identidad depende de la memoria. Si yo te quiero dominar, si yo te quiero anular, hago que tu memoria no sea importante, que tus recuerdos no interesen, que se olviden, porque pierdes identidad, pierdes personalidad. En el caso colectivo, mantener viva nuestra historia. Y eso lo tiene claro buena parte del mundo. Tú ves que, digamos, las industrias más fuertes en términos de cine constantemente van a su historia. Lo hace Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia. Hablan de sus reyes, hablan de sus batallas, hablan de su pasado. Y lo hacen constantemente. Nosotros estamos obligados a defender el nuestro. No lo va a hacer nadie por nosotros. Nadie va a hacer la batalla de Carabobo por nosotros. La tenemos que hacer los venezolanos. Es a nosotros a quienes nos interesa. Porque es parte de nuestra memoria y es parte de nuestra identidad. Sin identidad estamos perdidos. Esta miniserie, quieras que no, como cualquier esfuerzo que se hace por mantener viva la historia, es un ejercicio de soberanía. Es un ejercicio que, si tú quieres, insiste en lo que ganamos en Carabobo. Ahora, retos personales. Viene Carabobo y ha sido, creo que, un reto y un logro para ustedes bastante importante. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué otro tipo de proyectos de este tipo podremos observar los venezolanos? Mira, en este momento nosotros estamos proponiendo darle continuidad a la serie. tratar de que ese Caminos de Libertad continúe en otros proyectos. Presentamos un guión de una temporada también de seis episodios, que en este caso se llamaría La Patria Grande, Caminos de Libertad. ¿Por qué La Patria Grande? Y aquí sí voy a hacer un pequeño spoiler, porque ocurre otra cosa. Bienvenido. Pero uno de los finales de esta serie es cuando Bolívar, muy emocionado, después de la batalla de Carabobo, es casi un epílogo, despliega en la mesa el mapa de lo que fue la Gran Colombia. Es un momento muy emotivo para Bolívar, porque como él lo dice, existimos. De repente nació una república, él lo dice al final de la batalla. Ha nacido la República de Colombia. Cuando él despliega ese mapa y ve la Patria Grande, lo que él considera la Patria Grande, incluso entendiendo la Patria Grande como la América completa, América Hispana completa, es un momento muy especial de Bolívar. Ahora queremos contar qué pasó después en seis capítulos, dándole prioridad a un atentado que vivió Bolívar en Bogotá, donde Manuelita fue fundamental para su salvamento. Bolívar llamó a Manuelita en aquel entonces la libertadora de libertad. ¿Qué es interesante de esta temporada? Que aparecen nuevos personajes, históricos algunos, de ficción u otro. Aparece Manuelita, por ejemplo, lo que no está en Carabobo. Aparecen otros personajes nuevos y te cuenta qué ocurrió después. Y le sigue la pista a personajes que están aquí, que transitaron por Carabobo Caminos de Libertad. Me quedan pocos minutos para despedir, Luis, pero hay un movimiento en el cine venezolano bastante importante. Hay bastante gente con ganas de crear, de hacer, de proponer, de mostrar desde los diferentes ámbitos lo que somos los venezolanos. Esa esencia que tiene el venezolano en todos los ámbitos. ¿Qué decirle a esa gente que está allí tratando de impulsar, tratando de crear, tratando de proponer, de hacer y de presentar cosas nuevas? Mira, yo siempre digo que uno debe hacer cine desde donde está y con lo que tiene. Y no perder el impulso. Esto es un problema de tenacidad, de coraje, de templanza, si tú quieres. De resiliencia. Sí. Hacer cine desde Venezuela siempre ha sido difícil. Siempre. Cambia el tipo de dificultad. Las circunstancias del país en este momento. Yo estoy seguro que ya quisiera quienes impulsan la labor cultural tener más recursos para más proyectos. Pero esa no es la situación del país. Estamos en un momento difícil. Pero uno tiene que insistir. Uno tiene que no renunciar, que no rendirse, que tener siempre un proyecto en la mano. Y como te digo, desde donde estás y con lo que tienes. ¿Por qué? Porque en el cine los adjetivos cuestan dinero. El cine es un arte muy caro. Eso lo decía un gran cineasta Orson Welles. Es decir, no es como tomar un lienzo y expresar libremente tu creatividad o una poesía. Que son artes por supuesto fundamentales. El cine es un arte que requiere la intermediación de una cámara, de un equipo técnico, si es ficción de unos actores. Entonces uno se asusta. Entonces, ¿qué le digo yo a los nuevos cineastas? No te asustes. Dale para adelante. Filma que algo queda. Y si lo dice La Mata es así. Porque la experiencia va por delante. Mire, me voy a despedir de este segmento, pero yo voy a dejar que sea usted que despide el segmento invitando a todo el pueblo venezolano a sintonizar. Mañana le estrena una segunda temporada de Carabobos Caminos a Libertad. Las cámaras son suyas. Bueno, el martes 19 de abril, mañana, sale al aire la segunda temporada, las seis horas que le dan continuidad a las seis que ya salieron. Yo siento que vale la pena verla. Vale la pena verla no por saber más de la batalla de Carabobos, pero sí por sorprenderse de cantidades, situaciones, de aventuras, de dramas, de comedias que siento que de alguna manera, insisto, van a sorprender a los espectadores. No se van a arrepentir. Mañana a las diez por este mismo canal sintonicen Carabobos Caminos a Libertad. Segunda temporada. La invitación está hecha, la mesa está servida, preparen las cotufas entonces para el día de mañana. Así es. Vamos a una pausa, en la próxima parte Clara Vega conversa con la ministra de Pesca y Agricultura, también información importante con respecto a lo que fue Semana Santa 2022. Una pausa, ya regresamos con Punto de Encuentro.